distinto, más que muy agradable, y que dice que siempre, aún en los peores momentos en Argentina, hay motivos para una sonrisa y para la esperanza. Está en línea Benjamín Cinto, estudiante argentino, premiado por la NASA en un concurso internacional. Benjamín, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día José Luis, un gusto. Bueno, para mí también, para mí también, un enorme placer. Contanos un poquito cómo te involucraste en esto, qué es lo que te llevó a participar en un desafío global que lanza la Administración Nacional del Espacio, la Agencia Espacial de Estados Unidos, en donde, bueno, lo que había que hacer era diseñar un ingenio mecánico para el despliegue de elementos que tienen que ver con los satélites, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Esto es gracias a una cátedra de la carrera donde estudio Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Rosario, que nos propone la participación en este concurso, que es a nivel internacional, y ahí participaron diseñadores e ingenieros de todas partes del mundo. Y como bien decías vos, se trata de que ellos, el Laboratorio de Propulsión Jet de la NASA, quienes presentan el desafío, están trabajando en una nueva forma de despliegue de estructuras en espacio. Estas antenas o telescopios, que son estructuras muy grandes y muy precisas, entonces es una forma de mandarlas para que ocupen poco espacio, mandarlas empaquetadas y una vez que llegan al espacio se empiecen a desplegar y retraer, para ir armándose como una especie de rompecabezas de estas placas. Y el desafío estaba así, en que cuando se tocan estas placas, un mecanismo las vincule permanentemente. Ajá. Algo que sonaría así como un ensamble, ¿no? Un track, 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 que va uniendo las partes. Exactamente, sí, como si se fuese armando una especie de rompecabezas. Ajá. Mirá vos. Y, digamos, ¿tenías parámetros de trabajo? ¿El desafío implicaba parámetros de trabajo? ¿O era una cuestión abierta, una cuestión libre a que cada uno la pensara y la diseñara? Claro, sí, tenía restricciones, tanto de dimensiones, el mecanismo tenía que ocupar un espacio muy acotado por debajo de estas placas, y había ciertas interferencias de cables y varillas, también tenía restricciones de que el mecanismo funcione con los cambios de temperatura, y que no se activen en etapas anteriores, como en el lanzamiento. Claro. ¿Y por qué lo llegaste a llamar llave egipcia? Bueno, eso sale hablando con mi hermano más chico, antes de hacer la presentación del mecanismo, una vez que ya lo tenía modelado y simulado. Le comento cómo funcionaba y me dice que recordara la cerradura del antiguo Egipto, y entonces la bautizamos así. Ajá. Ahora, dos cosas. Vos tenés 21 años, ¿no? 24 años. 24. ¿Y tu hermano tiene? Mi hermano tiene 21 años. 21. Perdóname la expresión, ¿no? ¿Cómo coño sabe tu hermano que es una llave egipcia? Le pregunté y me dijo que era viendo videos de YouTube, lo había visto. Ah, bueno. Mirá vos, tanto que se cuestiona el tema de los videos hoy, ¿no? Mirá cómo llega la cosa, qué vuelta que da. Bien. Y decime, a partir de todo esto, bueno, nada, te has transformado en centro de atención, esto comenzó en la página de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional del Litoral, con una publicación sobre vos, lo fueron tomados los medios de Entre Ríos, tu provincia, y los medios de la provincia de Santa Fe, donde estás ahora allí estudiando, y después llegó a medios generalistas, bueno, y ahora estamos hablando acá. ¿Cómo te va eso? ¿Qué te pasa con todo esto? Exactamente como dijiste, el primer que publica es la facultad de la Universidad Nacional de Rosario, y después va tomando repercusión de la provincia de Entre Ríos y después Nacional. Siempre traté de tomarla como una oportunidad para reivindicar un poco la educación pública, y bienvenido sea que motive también a otros jóvenes a estudiar o participar en desafíos de este estilo. Claro, sí, sí, por supuesto. ¿Qué hace tu mamá y tu papá? Mi papá es contador y mi mamá es farmacéutica. Farmacéutica. ¿Y ustedes son todos universitarios? ¿Cinco hermanos? Sí, seis hermanos de todos universitarios. Bueno, han estado entretenidos papá y mamá, seis hermanos. Qué esfuerzo llevar toda esa familia. Qué genial. ¿Qué hacen tus otros hermanos? La más grande es antropóloga, después bromatóloga, ingeniero industrial, ingeniero electrónica, yo que estudié ingeniería mecánica, y el más chico que estudié sonido. Sonido. Bueno, ese salió medio vago me parece, si miro lo que hacen todos ustedes. Espérame. Por lo menos tenía la idea clara, que la encontró en YouTube. Qué genio. Bueno. Y ahora, ¿cómo sigue esta historia? Porque los derechos son de la NASA, vos recibís un premio, y digamos, ¿qué tipo de repercusión en el ámbito de lo que vos querés hacer ya provocó todo esto? Bueno, sí, exactamente. Queda en ellos la etapa de implementar esta solución, que mencionaron que iba a ser, en principio, antenas de satélites meteorológicos, y bueno, esta oportunidad me deja una muy buena carta de presentación a futuro a nivel laboral, y también me abre puertas de contacto con distintas empresas en el rubro que me gustaría trabajar, que es sobre todo el diseño mecánico, orientado siempre a innovar en áreas como robótica o automatización industrial. Ajá. Bueno, es el presente, pero también es el recontra futuro, ¿no? Exactamente. Sí, bueno. Bueno, no sabés el placer inmenso que nos va a poder tener esta charla, Benjamín. A la distancia te mandamos un cálido abrazo, no solo mío, sino a la audiencia, que está contentísima escuchándote. Que tengas un gran año, un cariño a la familia. Igualmente. Un abrazo enorme. Bueno. Benjamín Cinto, 24 años, estudiante de Ingeniería Mecánica, el ganador de este concurso global de la NASA, en una familia increíble. ¿Escuchaste lo que es? ¡Gracias!